¡Suscríbete! Tranquilo hasta que una noche le golpean la puerta Abre la puerta Un negro, 3 metros 90 La cara de Tyson, los músculos de King Kong Que le dice, ¿qué tal? Yo soy su vecino Más próximo acá, 100 kilómetros Y lo vengo a invitar a una fiesta nativa Donde va a abundar las mujeres Donde va a abundar La lujuria Donde va a abundar el sexo Donde va a abundar todo eso ¿Qué hace? Y sí, vamos, dale, hace un año que no ejerzo Dale, quiero ir, quiero ir a todo esto ¿Qué ropa me pongo? La que quiera, papito Tosaldo, vamos a estar Vos y yo, yupi